Hola amigos, soy Juan Carlos Bodoqui y quería darles algunos consejos respecto a cruzar la calle. Háganlo por el paso de cebra después de que los autos se hayan detenido. No crucen a mitad de cuadra, miren para todos lados antes de cruzar y nunca, pero nunca, corran detrás de una pelota a tontas y a locas. Recuerden que en la calle no tiene nada de mamita ser precavido. Todos somos peatones. Todos somos peatones.